En este momento estamos enlazados con el maestro en derecho Uriel Carmona Gándara. Él es el fiscal general de justicia del estado de Morelos. Maestro Uriel, ¿cómo estás? Gracias por aceptar este enlace de televisión. Al contrario, gracias a ti, Pepe, como siempre a la orden. Gracias, Uriel. Pues nos llamó la atención una declaración que comentabas temprano esta mañana con Ciro Gómez Leiva, aquí en Grupo Fórmula, señalando que hasta ahora no han encontrado en la fiscalía vínculo entre el robo de la aeronave, del helicóptero desaparecido a los hangares de la Ciudad de México y el secuestro de Jesús Silvestre Ríos, al parecer capitán, piloto, aviador y dueño de la aeronave hasta ahora desaparecida. Uriel, ¿no hay vínculo entre una cosa y otra? Porque se llegó a interpretar que quizá la aeronave habría servido para negociar un rescate o algo equivalente. Todavía no lo podemos corroborar. La parte de la sustracción o desaparición de esa aeronave le corresponde a la Fiscalía de la Ciudad de México. Estamos cruzando información con ellos, con el equipo de Ciudad de México y la Fiscalía Antisecuestros de Morelos, para corroborar o no o descartar que haya habido algún vínculo o alguna relación directa con el posible pago de un rescate en relación con este asunto, pero hasta este momento no lo tenemos en la carpeta de investigación, cuando menos no todavía corroborado. Es parte de los trabajos que estamos haciendo en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México. Mantenemos una estrecha comunicación. El equipo de la Fiscalía Antisecuestros está ya en contacto constante con la Fiscalía Homóloga de Ciudad de México. Y pues yo creo que en breve tendremos ya posibilidad de compartir hasta donde la ley lo permita en relación con este tema. ¿Qué hay precisamente en relación con el secuestro de Jesús Silvestre, quien ha sido acreditado como piloto, aviador, capitán de helicóptero y propietario de la aeronave que era utilizada para efectos de viajes turísticos, sobre todo, Uriel? Sí, mira, nosotros recibimos el 25 de junio una denuncia por su desaparición. Compareció a declarar la esposa de esta víctima en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, acá en el estado de Morelos. Sin embargo, fue hasta el 6 de agosto cuando la propia esposa ya nos compartió, ya nos dejó saber que había hechos que tenían relación con el delito de secuestro. Y es a partir de entonces cuando la Fiscalía Antisecuestros interviene, ya aplicando los protocolos de investigación por el delito de secuestro. Y a partir de esa fecha es que nosotros estamos investigando un secuestro. En todos esos días anteriores, nosotros no habíamos recibido esta información por parte de la familia, de los integrantes o personas cercanas a la víctima. Es por eso que desconocíamos que había hechos que se vinculaban con el delito de secuestros. La Fiscalía Antisecuestros de Morelos tiene un prestigio bien ganado por años, con base en su trabajo, y cuando tengamos un resultado lo vamos a hacer público. Sin embargo, ahorita la ley nos impide dar mayores detalles en relación con el delito de secuestro. Estamos en contacto, por supuesto, con los familiares y personas cercanas de esta familia. Y vamos a llegar al fondo de este asunto. Vamos a tener detenciones, pero en este momento estamos impedidos para dar mayores detalles, Pepe. ¿Hay alguna hipótesis, fiscal? ¿Hay alguna hipótesis para fundamentar el plagio, el secuestro, más que una desaparición? Estamos hablando de mes y medio. Sí, nosotros intervenimos ya en investigación de secuestro a partir del 6 de agosto. Antes no teníamos conocimiento de hechos que tuvieran que ver con un secuestro. Lo estábamos buscando como una persona desaparecida con los protocolos de búsqueda correspondientes. Prueba genética y oficios a las autoridades que pudieran tener alguna detención o en los emefos del país para determinar su localización. Sin embargo, a partir del 6 de agosto es cuando nosotros ya sabemos que se trata de un secuestro. La propia familia lo ha manejado en medios de comunicación. Es algo que estamos impedidos ya prácticamente para negar. Sin embargo, los detalles que tienen que ver con la investigación estamos impedidos para compartirlos en medios, cuando menos no todavía. Sin embargo, tenemos elementos suficientes que nos obligan a una investigación por el delito de secuestro. Y lo vamos a hacer. Estamos con todo. Estamos coordinados con otras autoridades, como lo son la CONACE de la Federación. Y pues tenemos que dar con los responsables. Nos podemos tardar, pero lo vamos a hacer, Pepe. Desde luego, entonces, en este momento todavía la Fiscalía a tu cargo no encuentra vínculo entre el secuestro del propietario del helicóptero y la desaparición o robo del helicóptero que está siendo investigada por la Fiscalía de la Ciudad de México. Todavía no encuentran una relación. Así es. El cruce de información, pues, es jurídico. Es algo muy, muy serio, muy delicado. Lo estamos haciendo con mucho cuidado. Aquí está de por medio la vida de las personas. Entonces, tenemos que respetar el sigilo y la secrección de la investigación. Sin embargo, paulatinamente vamos a poder compartir por tomable conducto a la sociedad para que el derecho a la verdad también se respete. Y estamos nosotros trabajando con todo lo que tenemos acá en Morelos, Pepe. Ayer circuló, por último, te molesto, fiscal, circuló un video tomado con un teléfono celular de manera muy rudimentaria, en donde supuestamente el secuestrado Jesús Silvestre Ríos estaría, insisto, supuestamente dando instrucciones, quizá a la familia, para reunir dinero para lograr su liberación. Toda vez que él, la última vez que se le identificó, se le vio, ocurrió en Temisco a la tercera semana del pasado mes de junio, hace mes y medio. Hace más de mes y medio. Sí, esos hechos, ese material que constituye indicios, que tienen valor probatorio, indiciario en la carpeta de investigación, están integrados ya, tenemos conocimiento de estos hechos, lo estamos investigando. Sin embargo, te insisto enfáticamente, en este momento no es permisible que demos mayores detalles hasta que tengamos un avance mayor, y en cuanto nos sea posible lo vamos a compartir. Si nos puedes apoyar con la difusión de algún resultado próximo, pues lo vamos a agradecer mucho porque hay un derecho a la verdad. Sin embargo, en este momento debemos de privilegiar la vida de las personas que están en juego en estos asuntos que son tan delicados. Leía yo hace un rato que durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, desde que tomó posesión, se ha incrementado de manera sensible el crimen en el estado. ¿Qué pasa, fiscal? Pues mira, tenemos un problema estructural en el tema del número de policías con la que cuenta el gobierno del estado de Morelos, que funciona en un formato de medio coordinado, el estado de Morelos con los municipios. La realidad es que tienen poco personal para combatir la inseguridad en las calles, en vialidades, poblados, avenidas, y pues ahí es un tema ya legislativo que tiene que ver con los presupuestos otorgados para seguridad pública. Nosotros estamos ya haciendo estos enunciados públicamente, lo hemos hecho jurídicamente, oficialmente, pero es en lo que se tiene que trabajar. Sin embargo, en la mesa de seguridad estamos trabajando juntos, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para combatir este flagelo acá en el estado de Morelos y regresar la confianza a la ciudadanía. Muchas gracias, fiscal. Gracias, Uriel, por permitirnos este enlace. Al contrario, privilegio hablar contigo, como siempre, a la orden. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches. Ya son 19.20 horas en el centro de México. Es el maestro en Derecho Uriel Carmona Gándara, perdón, fiscal de Justicia en el estado de Morelos.